Veamos a... Primero Ángel, aquí está el bicho. A ver, sinceramente, ¿vale? Bueno, gracias a Sila por enseñarnos todo el streaming, ¿vale? Hay que seguir a Sila, fenómeno. Creo que Calderón ha estado intratable. Ha estado intratable, de verdad. Podéis decirme que el niño este, que está todo el mundo asiático, mundo árabe, diciendo que era el ganador, mis cojones. Sinceramente, ¿vale? Calderón está un escalón o dos por delante de los demás, ¿vale? Ha ganado, justamente, ha ganado muy bien, muy sobrado, mucho. Un nivel de piel... Es que me ha gustado más el físico de Calderón. A ver, estoy viéndolo ahora mismo, pero ya lo he visto antes, el Calderón. Me ha gustado más el físico de Calderón. Este físico que el que dio en Aerolimpia, tío. De verdad lo digo, ¿eh? Increíble. La piel de puta madre. Se ve increíble, tío. El estómago súper bien controlado. Tamaño... Pero es que mirad, mirad qué punto de piel, tío. Miradlo, mirad qué calidad muscular. Increíble Calderón, tío. Increíble, lo digo en serio. Increíble Calderón, increíble. El niño este, un prodigio, pero más para adelante. Más para adelante. O sea, yo creo que si alguien tiene duda de que Calderón era el campeón, sería amigo del cacado segundo, porque si no... Quiero ver los resultados finales. Bueno, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver a Calderón y luego vamos a ver a Rubiel, ¿vale? Que creo que ha sido la gran sorpresa del campeonato. Mira, aquí está la entrega de medallas. Ahora sigo hablando de Rubiel. Esto ha puesto para Marco Ruz. Te parece justo. Cuarto puesto para Marco Ruz. No hay duda aquí, Calderón. Y voy bien. Calderón se ha paseado, tío. Calderón se ha sacado el nabo. Y suena bien nivel, ¿eh? Calderón... Es que Calderón está a otro nivel, tío. Calderón no tiene sentido. Lo digo, es un nivelazo. Un nivelazo este campeonato. Pues segundo, Nihat. Y primero, Calderón, chavales. Ahí. Estaba clarísimo. Ahí le vemos a Calderón. Estaba clarísimo. Paz, palita, chavales. Este chavalito va a ser una bestia, pero va a ser criminal. Pero todavía le queda. Está claro que es el futuro. Quedaros con que es su pro-debut. Debutar y quedar segundo en un pro-show, joder, macho. Es su pro-debut, chavales. O sea, es una locura esto, ¿eh? Title of 2024, IFBB Pro League, Dubai Pro, 12th champion, 2-year-old winner, Angel Calderón, 3-year-old. So... Cómo me alegro, tío. Angel Calderón, out of Spain. Ahí está. Le hablé antes, tío. Le hablé antes. Es que es buenísimo. Qué grande Calderón, ¿eh? De verdad, tío. Quiero que entendáis que el punto de piel de Calderón, que la calidad muscular de Calderón, en los años de Calderón, no lo tiene ese niño. Ese niño lo tendrá en un futuro, pero el trabajo que tiene Calderón, el físico de Calderón, no lo tiene ese niño. Y eso, a día de hoy, vale mucho, ¿vale? Que ya no penséis en el tamaño, que la época de Ronnie Coleman se acabó. Lo digo así, que ahora se valoran otras cosas. Está muy exigente con la piel. Está muy exigente como se ve el músculo, esa redondez, esa dureza, esa calidad muscular. Ese chaval es muy bueno, pero le quedan años de trabajo y ya está. Es así. Y para mí era claro vencedor. No estoy diciendo que Calderón este año es luz del chaval este, pienso que Calderón está mejor que ninguno ahí. Y ya está. Y 20.000 euros para el bolsillo. Lo pienso de verdad. Y ahora a los grandes. Hay que mirarlo, tío, de verdad. Es un gigante. Ese tren inferior que tiene es increíble. Pero no va acorde, tío. Lo siento, no va acorde. A mí ese físico no tiene armonía. Lo siento. Señores, estoy sorteando 500 euros en productos de Profis. ¿Cómo participar? Muy sencillo. Usando mi código de descuento Antonio G en Profis. O sea, haciendo una compra. Nada más y nada menos. Y automáticamente entras. 500 euros, estoy diciendo, ¿eh? Eso te da. Así que, oye, aprovecha, los astorpe y dale. A mí, para mí, veo a estos tres y me gustan mucho más. A mí me gusta mucho más el físico de los tres. Las cosas como son. Yo no sé a vosotros, pero a mí me gusta más. Yo sé que, la verdad que siempre atrae mucho ver a tíos monstruosos o 20 grandes, pero es que estos tres son otra cosa. Para mí. Para mí tienen otra cosa, tío. Tavani, Nathan, Onazan, como se diga, y Bonac, tienen otra cosa. Para mí él es un gigante, pero le falta por todos los lados. Hay que quitar chicha de ahí, amigos. Hay que hacer chicha. Hay que quitar muchas chichas. Pero yo creo que aquí no ha habido mucha duda, ¿no? Aquí no ha habido mucha duda. Yo creo que aquí se ha presentado Tavani, que lleva peleando por unos pocos eventos. Pero Tavani está... Hoy Tavani, mirad, mirad, mirad. Tavani está impresionante, tío. Tavani está impresionante, la verdad. A mí Tavani está aquí, claro, ganador. Yo no tengo dudas de que Tavani es el ganador, ¿vale? Nathan, muy bien. Bonac, muy bien. Pero Tavani se le ve por encima. Y a Rubiel, pues, nada, le falta punto, tío. Le falta... No tiene bien cogido a la piel, pero lo de siempre, lo que le pasa a Rubiel, que no es una... Lo digo en serio, a Rubiel siempre es lo mismo con Rubiel. Tiene mucho problema para apretarse al final y ya está. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. El quinto puesto. Brutal, ¿eh? Brutal debut de esta temporada, Dali. Velazo este chico también. Físico muy noventero, ¿eh? Sí, sí. Así ahora mismo. Hay potencial, ahí. Sí. Hay cositas. Ah, físico espectacular. Vaya patas. Físico espectacular. Cuarto puesto para Rubiel Mosquera. Todo apunta a eso, ¿no? Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Rubiel Mosquera, un top 4. Le da la vuelta a la tortilla esta vez, Nizan de Asa y le gana después de haber perdido contra Rubiel el año pasado en el Praga Pro. No sé, yo... ¿Será que... Estoy siendo un top... Yo lo dije. Si Rubiel viene bien, pues está para ganar. Está para ganar, claro que sí, lo de siempre. Es que ya se ha dicho. Se ha dicho, ¿vale? Entre bambalinas que Rubiel era el ganador. Pero que a Rubiel le cuesta mucho apretarse, tío. Pero aún ya hemos visto claramente que da un punto de condición que no la da. Que tendrá que conseguir en las próximas semanas para conseguir esa clasificación. Que tiene que pasar hambre y Rubiel es muy duro. Yo lo sé. Rubiel no lleva bien. Es que sé... Lo sé de cosas de que tengo información. Rubiel lo lleva muy mal. Eso, tío. O sea, al día que este tío venga al 100%, nadie le puede hacer sombra. Y es clarísimo. Es clamoroso. Y hasta ahora no ha tenido que hacer ninguna... Tener una condición extrema. Le valía con el físico monstruoso que tiene para ganar. A día de hoy quiere ir a la Olimpia tiene que tener esa condición que le están pidiendo para la Olimpia. Y él lo sabe. Sí que yo creo que él lo sabe de sobra. Lo que pasa que, bueno, hay que hacer una serie de sacrificios que son muy... Es muy duro y muy difícil. Lo que hay que destacar es que Rubiel pues no es otro más sino que se está dando codo con codo con Mr. Olimpia y eso pues dice que puede estar ahí, ¿no? Sin estar al 100% Rubiel ha hecho un top 4. Es que mirad la piel de Nathan. La lectura que tenemos que sacar. Que no es que no quiera yo que gane Rubiel. A mí me gusta verlo. Me encantaría verlo seco. Es que quiero verlo. Mirad estos dos, tío. A mí me flipa el físico de todos. Escuché que el jugador Deluxe y nunca lo vio. Que no lo vio en qué sentido. Segundo Bonac. Segundo Bonac y primero Nathan y Nathan Cavani. Muy bien, muy bien. Y a 100.000 dólares. 100k. Puta madre, tío. Bueno, pues lo dicho al final de eso. El jugador claro, ¿no? ¿Pensáis vosotros que lo de Rubiel ha sido un fracaso? ¿Pensáis que Rubiel al haber quedado cuarto es un fracaso? ¿O es un... Bueno, hemos llegado hasta aquí. Ahora hay un cambio de entrenador. Llega Fragespin. Vamos a hacer las cosas diferentes. Pero bueno, Fragespin tampoco puede hacer milagro. Este año, quiero decir. El año que viene, sí. Pero este año conseguir el pase a la Olimpia yo veo muy difícil que Rubiel consiga el pase a la Olimpia este año, ¿eh? Pero es realmente difícil, tíos. Porque ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Frank? Decidme, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacerlo pasar hambre? Es que yo no sé qué pueda llegar a hacer ahora. O sea, a ver, yo creo que si se apreta de apretarse a muerte lo mismo sí. Claro que con la piel... Que cualquier... A ver, antes de que alguien me diga cualquier tontería estamos juzgando a un tipo para llegar al más... campeonato más prestigioso del mundo, ¿vale? Que ha quedado cuarto, que no es nada mal. Pero es verdad que entre bambalinas se decía que... Bueno, por ahí vi un vídeo, ¿no? Que decían... Creo que le dijeron a... Que ni se presentase que el campeonato era para él. El campeonato era para Rubiel. Entonces, el problema es que yo lo veo muy retenido, tío. Lo veo muy retenido para el nivel más alto. Si Frank consigue que él haga caso porque yo no sé cómo es Rubiel, no lo conozco, no sé cómo es. Solo sé de habladurías. Y las habladurías dicen que le cuesta mucho pasarlo mal, digamos, en cuanto a comida, en cuanto a los cardios... Eso dicen. Que fíjate, es que la cosa como suena es impresionante ver lo que parece fake, ¿eh? Cuando se mueve parece un cuerpo falso, ¿eh? Fíjate, tío. Hace un cuerpo de mentira. Se hubiera hecho poría, ¿verdad? Piernas son rarísimas, tío. Es que parece que... Parece que las piernas son de un cuerpo y lo de arriba de otro. Luego, es que si te fijas, tío, es gigantesco, pero es eso, ¿eh? Si tú te pones a... Como hace Raúl con Mauro, que le pone a pegar pellizcos según qué partes del cuerpo, tú te pones a pegar pellizcos y agarras chicha, ¿eh? Agarras chicha, tío. De verdad lo digo. Está muy retenido. Y la cosa es, cuando baje de peso, o sea, cuando quite el agua, se le verá demasiado desproporcionado. Porque no sé por qué me da a mí que el agua... Va a perder mucha más agua de arriba que de abajo. De abajo también, porque está muy retenido también. Pero va a perder... ¿Me entiendes lo que te digo? Pero no sé por qué me da a mí que de arriba se va a ver pequeño cuando quite el agua. No sé por qué me da, amigos. Pero necesita quitar, sí, sí. Ver, que no es que esté obeso, si me entendéis. Pero para lo que le piden, sí. Y sí que verá que las piernas están muy retenidas también, ¿sabes? Eso que tiene un chilevel, tío, que tiene un tabaño. Pero lo necesita hacer, amigos. Si quiere ganar, lo necesita hacer. Por eso digo, para mí, fracaso. Bueno, yo no lo miraría como un fracaso. Sí que lo miraría como... Tío, has avanzado mucho, tienes un físico increíble, eres un diamante en bruto. A ver, me da coraje porque creo que si hubiera hecho las cosas mejor, gana, 100%. Pero bueno, con esta retención, tío, no puedes ganar a nada de esta gente. A este nivel no puede ganar. A este nivel no puede ganar, tío. Mirar estos, tío. Mirar la piel. Mirar la piel. Es que parece que no tienen piel. Mirarlo. Es impresionante, hermano. Es que mirarlo, tío. No tiene nada que hacer. En cuanto a piel, si se refiere a condición, no tiene nada que hacer. Y esa es la realidad, amigos. Ahora mismo. Lo mismo para dentro de... Para septiembre, ¿vale? Para septiembre lo mismo sí. Pero tiene que hacer un... Tiene que hacer eso. Quitar estas retenciones que lleva. Que se vea esa carne, hermano. Que se le vean los cortes, de las inserciones, ¿vale? Entonces, para mí, fracaso. Hombre, fracaso nunca va a ser. Para mí el que compite nunca fracasa. Para mí el que compite nunca fracasa porque se arriesga. Y más en el culturismo que depende de unos jueces. Pero claro, no es fracaso, pero me da coraje que este campeonato era para él, tío. Este campeonato era para él. De verdad lo digo. O sea, si un campeonato que podía ganar perfectamente era este. Por las condiciones, por todo lo que había en torno a él, era este. Y otra vez, pues... Bueno, otra vez. Tampoco que este hombre no ha competido relativamente poco en la liga esta... Bueno, un poquito, un poquito. Este es su segundo o tercer campeonato, ¿no? Entonces, bueno... ¿Por qué no se supone que Fran es de los mejores en puesta a punto? Y Rubien ha dicho que va para España. ¿Por qué no confían? Yo confío en Fran. Ahora te digo, y te lo digo con todas las de la ley. Por la información que yo tengo, ¿vale? Characato. En Fran Spin confío al 100%. Lo que no confío al 100% es en Rubien. Porque hay ciertos culturistas que son prodigios genéticos y hay españoles también, que sé. Pero no quiero tirar aquí... Porque no quiero que parezcan que son pocos profesionales. Y les cuesta mucho hacer el cardio. Les cuesta mucho comer... O sea, pasar hambre, digamos. Pasarlo mal. Y si tú quieres llevar la piel como la tiene Calderón, como la tienen los miserolimpias top mundiales, lo siento mucho, pero hay que pasarlo mal. Hay que pasarlo mal. ¿Tú ves a Rubiel que tenga la cara de hambre? ¿De verdad? ¿Veis que Rubiel tenga cara de hambre? Por favor. Mirad la cara de estos tres. Mirad la cara de estos tres. ¿Vale? Y te estamos hablando, tíos ya bragaos en el mundillo de culturismo. Mirad esta cara, por Dios. Mirad esta cara, por favor. Mirad la cara de este muchacho. Este muchacho no ha pasado hambre. La justita. Los otros tres tienen cara de muerto para competir. Tienen la cara... Mirad estas arrugas de que la piel se ha vaciado. En los huequitos que hay aquí en la boca. Este hombre tiene cara de hambre y pasarlo mal. Rubiel no tiene esa cara, amigos. Y por lo que sea, y hasta lo que sea, a Rubiel le cuesta mucho eso. Y por eso digo que yo confío en Fran. 100%. Rubiel es una máquina de la masa. Pero a Rubiel le falta siempre lo mismo desde hace años. Es que yo llego siguiendo a Rubiel mucho tiempo. Y es que sé de sobra que a Rubiel le falta... Él falla en eso y es muy difícil. Porque es muy difícil ser un tío de... ¿Cuánto pesa Rubiel? 140 kilos. 135 kilos. 130. Es que no sé cuánto está el peso de Rubiel. Tiene que ser un peso gigantesco. Y ponerte a cortar. Muchísima la comida se pasa horrible. La verdad. Y mover ese cuerpo. Claro. ¿Qué? Es que ese es el problema, el gran problema de ser un Open. Ese es el problema de ser un Open. Que en un Open tienes que tener el tamaño, vivir con ese cuerpo. Ahora, a día de hoy, te piden una condición muy extrema y esto es lo que hay. Y yo, en verdad, a mí me gustan más los físicos gigantescos. Pero esa época se pasó. Esa época se pasó. Y sigo pensando que lo puedo hacer mucho mejor, tíos. A la comparativa del 2013 a... De 2023 a ahora. Sigo pensando que sigue muy retenido, tío. Yo te digo, la foto no está hecha de la misma manera. O sea, no se puede juzgar ahora. Le falta todavía. O sea, a ver. Y repito y no me quiero hacer pesado, ¿vale? No me quiero hacer pesado. ¿Tiene un físico espectacular? Tiene un físico increíble. Fuera de lo normal. No me quiero hacer pesado. Pero estamos hablando de que está compitiendo contra Olimpias. Estos dos han ido a la Olimpia, ¿vale? Está compitiendo por llegar a la Olimpia, ¿vale? Es que no... De su ciudad, ¿no? Al campeonato del Mr. Olimpia, hermano. Al mejor campeonato del mundo. Con los mejores del mundo. Y para llegar con los mejores del mundo tiene que hacer un cambio en su puesta a punto, ¿vale? Y ya está. Eso es lo que opino. Creo que no estoy diciendo ninguna barbaridad. Creo que se entiende. Y ya está. Y vuelvo a repetir. ¿Es un fracaso lo de Rubiel por llegar con ese... Por no ganar este campeonato? No. Pero sí que creo que él sabe y todos sabíamos sobre todo desde atrás de los que tenemos algo de información y este campeonato se lo iban prácticamente a dar a él si hubiera llegado con la condición para llegar ahí. Porque sí, tío. Porque si se tiene que decantar la balanza se le van a decantar para él. Pero ha habido tres tíos con mejor nivel que él, mejor piel que él y se le ha pasado un tren a seguir y a por otro tren a apretar ahora con Fran a ver qué estrategia tienen. También te digo, Fran no puede hacer magia. En el caso de que hiciese el caso Rubiel a Fran esto no va de que venga tú cómete esto, tómate esto y vas a salir. No. Primero Fran tiene que conocer cómo funciona el cuerpo de Rubiel. No creo que Fran sepa cómo funciona el cuerpo de Rubiel todavía. Va conociendo el cuerpo de sus atletas con el tiempo. No creo que llegue Fran y dé con la tecla el primer día. Ojalá con el bien de Rubiel. Pero a mí no extrañaría nada que este año no clasificase. Ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que sí. Hombre, magia Fran no puede hacer. No sé si es la culpa va a ser de Fran. Que el tío no clasifique. No, no, no. Al final Fran lo que firma siempre es fino para un año, ¿no? Bueno, a ver, a ver. Ojalá que para septiembre llegue pero creo que la cosa va a más de cara al año que viene.